Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea. Hoy vamos a conocer dos emprendedores. Uno de ellos llegará a la final y podrá ser el ganador de los 500 mil pesos. Y vos recordá que desde tu casa podés conocer todos los proyectos o ideas que estamos presentando a través de esta pantalla Hola, bienvenidos a Tu Mejor Idea. El programa donde emprendedores de toda la provincia presentan su idea o proyecto de negocio frente al jurado. Todos ellos en busca del premio final. Medio millón de pesos. Domingo 2030. Tu Mejor Idea. Acá, en el 7. Vengo a presentar nuestro proyecto que es una aplicación, se llama Cleta Club y es para usuarios de bicicleta de la ciudad de Mendoza. Mi nombre es también Angelini, tengo 33 años. Me dedico a... Soy CEO más que nada de la empresa que estamos llevando a cabo de Greenbox Ya. El proyecto consiste en una plataforma online que se dedica a la distribución, que nos dedicamos a la distribución de productos saludables, naturales y frescos a familias y empresas. Mi nombre es Elio y tengo 31 TD pantanos. Una impresora TD. Nosotros tomamos la energía solar a través de los paneles solares, la descargamos a baterías y de las baterías pasan a nuestras impresoras. Además, nosotros usamos un filamento ecológico para poder imprimir. Y entonces estamos cerrando un circuito ecológico. Mi nombre es Débora Aragonés, tengo 46 años y junto con Mario, mi esposo, hemos creado este proyecto que se llama Gui Hogar, que es un sitio web que tiene dos pilares fundamentales. Uno es impulsar el trabajo independiente para jóvenes, mujeres emprendedoras y personas con capacidades diferentes. Y el otro pilar es que los profesionales que ingresen a nuestro hogar puedan ser asegurados y calificados por los mismos usuarios que los contraten. Cleta Club es un espacio diferencial pensado exclusivamente para ciclistas que propone ser parte de un club que conecta y permite disfrutar de andar en bicicleta. Silvana Ojeda, 30 años, casada, diseñadora gráfica. Es uno de los inventores y socio de Cleta Club, una app que registra los kilómetros que recorre el ciclista. De esta manera, quien lo utiliza obtiene beneficios. En comercios, por ejemplo. El Cleta Club en realidad se nos ocurrió, porque estábamos pensando para un trabajo, para un proyecto, cómo hacer para incentivar que la gente se mande un bricio en Mendoza. Porque vimos que se están haciendo ciclovías, un montón de cosas, de campañas, del gobierno, pero como que la cosa por ahí no termina de arreglar. Entonces, en un principio pensamos qué falta para que la gente por ahí se anime y hay que darle algo extra, un beneficio adicional. Y ahí nos pusimos a pensar y se nos ocurrió por un lado lo de los beneficios, que convirtieran cada kilómetro que anda en un pici en un punto para cambiar. Y después pensamos esto del mapa, donde uno pudiera conectarse más, ir marcando cosas importantes para no sentirse por ahí tan solo. y se generó una comunidad con los pares que andan en bicicleta. Hola, bienvenida a Silvana. ¿Tales? 60 segundos para presentarnos tu proyecto. Como ya saben, con los problemas de contaminación y de tránsito, la bicicleta se ha convertido en el medio de transporte más recomendable para las ciudades. Los mendocinos que se animan a usarla necesitan sentirse más seguros cuando van a transitar por la ciudad. Por eso nosotros identificamos que necesitan tener acceso a información más organizada y a poder conectarse entre sí. Por eso nace la idea de Cleta Club. Cleta Club es una aplicación para celulares que va a ser gratuita para los usuarios y que va a constar de tres partes. Por un lado, va a hacer un traqueo de los kilómetros que recorre el usuario, las calorías que quema y el aporte que hace el medio ambiente. Por otro lado, va a tener un mapa que se va a ir completando en forma colaborativa con los puntos de interés, zonas seguras o rutas por donde mejor no transitar. Y por último, lo más importante, va a tener un catálogo de beneficios que van a ser canjeados por puntos. Cada punto va a corresponder a un kilómetro. Bueno, las empresas que sean parte de esto van a poder pagar publicidad para tener más difusión a través de la aplicación. Excelente. Muy bien con el tiempo, Silvana. Gracias. Tenemos ahora 180 segundos para hacerte algunas preguntas, ¿vale? Para ahondar un poquito más en detalle. Me gusta, me parece muy bueno. Tenés una competencia muy fuerte, tenés un montón de competencias fuertes. Runtastic y otras aplicaciones de Nike, por ejemplo, que también usan para bicicletas. Tenés que marcar ahí, creo que, un diferencial fuerte. Y creo que lo que ustedes piensan en el sistema tipo Waze, eso de marcar rutas que están contaminadas o complicadas, eso puede estar bueno. Le daría una vuelta de rosca al tema de la monetización. No lo piensen solamente como para que sea gratis para los usuarios. Busca tener una aplicación tipo Premium. Free y Premium con un pago, ¿vale? Que sí, eso un poco es algo pensado para una segunda etapa. Que podamos generar un servicio Premium y también otras cosas, como por ejemplo que los usuarios puedan regalar puntos o comprar los puntos que les faltan para llegar a algún beneficio importante que quieren tener y de esa forma ir teniendo más ingresos. Pero la última pregunta, ¿cuántas descargas necesitas? ¿Tenés para poder salir? Claro, para poder salir. Y nosotros creemos que unos 5.000 usuarios, 5.000, 10.000 usuarios para poder... Perfecto. Bueno, se terminó tu tiempo. Muchas gracias. Gracias. Hermoso tu logotipo, ¿eh? Gracias. Gracias, ¿verdad? Pero creo que todavía le falta mucha vuelta de rosca de trabajar desde el punto de vista de la estructura financiera. ¿Cómo se va a mantener esta empresa que me parece que todavía no tienen el módulo? El gran desafío de todas estas aplicaciones es justamente la visualización, cómo impactan en el mercado. Pero bueno, hay ciertos mecanismos que los pueden ayudar. Pero está buena. Me parece muy interesante, pero digamos, ¿cómo cruza el umbral para que se viralice y pase a ser algo importante? Y cómo se finaliza el principio. Hay que acompañar. ¿Quién va a ser el mentoreo de Silvana? Nosotros. Muy bien. Endeavor mentorea a Silvana. Muy bien. Me gusta. Gracias, ¿eh? Vos también podés participar del programa. Escribinos tumejoridea arroba radionigüil.com.ar contándonos tu idea de negocio. Podés ser el ganador de los 500.000 pesos. Ya son más de 40 los proyectos disponibles en www.tumejoridea.com.ar Tu Mejor Idea. Domingos, 20-30 horas por el 7. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Educación. Promoción laboral. Salud. Eficiencia ambiental. Compromisos de Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Agradezco a Cassandra que me viste en esta temporada. Podés conocer toda su colección a través de Instagram. A Leo Hudson por este peinado, el pelo lacio, como me preparó para hoy. Y a Flor Rabiolo en el maquillaje. Vos que estás en tu casa. Te pregunto. ¿Nunca tuviste una idea? ¿Un proyecto? ¿Un negocio que te parecía genial? Animate. Escribinos a tumejoridea.com.ar Porque podés ser el ganador de 500 mil pesos. Ahora sí vamos a conocer el segundo emprendedor del día de hoy. Damian Angelini, 32 años. Es uno de los socios de Greenbox. Un emprendimiento que ya está en marcha. Se dedican a la venta mayorista y minorista de productos naturales y saludables. Ofrece un servicio de delivery a sus clientes que realizan la compra a través de la web. Se presentan en el programa solicitando 1.600.000 pesos. Hola, bienvenido a Damian. Bueno, tenés 60 segundos para contarnos tu idea. Bueno, les cuento. Bueno, Greenbox ya es un emprendimiento que se basa en la entrega de productos saludables, naturales y frescos a la puerta de tu casa. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Ingresás a la plataforma greenboxya.com y de esa manera, bueno, vos accedes a los productos, los agregás al carrito, coordinamos la entrega, te lo llevamos a la puerta de tu casa sin cargo. Operamos en todo Mendoza y el envío es, perdón, la forma de pago es en efectivo y con tarjeta. La idea de Greenboxya, más que nada, es generar el consumo de los productos naturales, frescos y saludables a todos los clientes, ya sean mayoristas o minoristas y de esa manera generar una responsabilidad social corporativa, ayudando a personas que obtengan trabajo y fomentando el uso ecológico de los productos que usamos. Muy bien. Excelente, tenés ahora, vamos a tener 180 segundos para hacerte una ronda de preguntas y consultas, ¿sí? Yo personalmente quiero consultarte, como usuaria, sí me encanta, me encanta el proyecto y me encanta la calidad de poder tener, recibir en mi casa el servicio. Ahora pregunto, si yo te pido un kilo de papas y es gratis el envío, ¿eso es posible? ¿Vos lo tenés contemplado esas posibilidades desde un lugar como usuaria? La segunda pregunta que te hago es vinculada al 1.642.000 pesos, creo que vos estás pidiendo al proyecto, ¿en qué aplicarías ese monto para el desarrollo de tu proyecto? O sea, el monto mínimo que una persona puede llegar a pedir, estamos trabajando con 200 pesos. Muy bien. Sí, pero queremos llevarlo un poco más, ¿para qué? Para que el costo de envío sea gratis, o sea, te llegue a tu domicilio de manera… Bien. ¿Y lo otro? Y lo otro, bueno, necesitamos el monto mínimo que necesitamos, nos viene bien el premio de los 500.000, impulsaríamos más puestos de trabajo, implementaríamos el uso ecológico, el packaging y el millón que necesitamos, 600.000 es para generar muchos más, o sea, replicarnos a través de las distintas regiones del país, pero eso vendría siendo como más a futuro. Pero con un principio, básicamente necesitamos ese dinero como para impulsarnos acá, hacernos fuertes en Mendoza. Un ejemplo de nombre de empresa. Una empresa que trabajamos actualmente, Eventbrite, Banco, Superbill… Bien, perfecto. Muchas gracias, Damien. Muy bien, gracias, muy amable. Encantado. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Éxitos. Me gustó, me parece que es un servicio que… que haya falta de este servicio, está bueno porque si no, solo tenés el supermercado que te puede llevar, productos frescos a tu casa. La ganadora es Silvana, felicitaciones. Vale, esto es tuyo. Gracias, Silvana. Muy bien. Muy bien. Los creadores de 3D Fantasma se definen como una familia maker. Se dedican a fabricación de impresoras 3D. El proyecto se trata de que nosotros fabricamos máquinas impresoras y cerramos el circuito porque imprimimos con energía solar. Recolectamos energía solar, las acumulamos en baterías, baterías que recuperamos de las netbooks y entonces con esa energía nosotros imprimimos. O sea, que tenemos energía gratis por un lado e imprimimos. Y bueno, y segundo, estamos utilizando BP, que es un filamento ecológico y entonces es un filamento que se desarrolló en la Argentina y entonces nosotros hemos logrado cerrar el circuito de lo ecológico. O sea, que estamos haciendo una impresión en material totalmente ecológica y sustentable. ¿Cómo están para salir a exponer? Felices, felices y muy contentos por estar acá y por poder mostrar nuestro proyecto. Bueno, mucha suerte. Gracias, gracias. Hola, bienvenidos. Ah, creía que eran regalos. Hola, Helio. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones, qué lindo. Bueno, tenés... Me gusta la imagen. Hermosa, tenés 60 segundos para contarnos tu proyecto. Mi empresa se llama Telefantama. La inicié hace un año medio. Fabricamos de impresora TD, impresión TD. Fabricamos nuestras componentes. Hoy disparamos nuestras máquinas de espinamiento técnico. Las máquinas imprimen con energía solar y recuperan por panel solar y no quieren gastar de luz. Yo armo de la energía solar. Yo armo batería. Programo y realizan impresión TD. Muy bueno. Te felicito. Felicitaciones. Maravilloso. Todo el desarrollo de ustedes, ¿cierto? Todo. Todo el desarrollo de ustedes. Qué bueno. Ahora vamos a tener 180 segundos para hacerte algunas preguntitas más, ¿vale? Acá teníamos un pequeño bosquejo de lo que era el plan de negocios. Y la verdad que lo veo súper integrado. ¿Qué tipo de soluciones o cuál sería la mayor cantidad de soluciones que ustedes ofrecen? Bueno, me gustaría saber, o sea, cuál es el... El rango. ¿Eh? El rango de... Después, tenés el cliente de ustedes. O sea, ¿a quién le van a vender? ¿Ustedes fabrican nada más que las piezas o van a vender las impresoras? Bueno, básicamente, como dijo Elio, nosotros tenemos paneles solares, juntamos energía. Elio acumula la energía en baterías que estamos de litio, que hemos recuperado. Y con esa energía hacemos andar nuestras impresoras. Nuestras impresiones todas se imprimen con energía solar. Con esas, nosotros, las piezas que nosotros fabricamos con nuestras impresoras, las usamos para hacer impresoras que vendemos. Ah, bien. O sea que tenemos un mercado bastante amplio. Nosotros le podemos imprimir a cualquier, o sea, a cualquier rubro. Podría ser aeromodelismo, medicina, mecánica. O sea, imprimimos engranajes para mecánica. Han terminado sus 180 segundos. Gracias. Vos también podés participar del programa. Escribinos, tumejoridea.com.ar, contándonos tu idea de negocio. Podés ser el ganador de los 500.000 pesos. Ya son más de 40 los proyectos disponibles en www.tumejoridea.com.ar. Tu mejor idea. Domingos, 20, 30 horas, por el 7. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Educación. Promoción laboral. Salud. Eficiencia ambiental. Compromisos de Banco Galicia para la construcción de un futuro sustentable. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. Edemsa. Toda la energía puesta en vos. Débora Aragonés. Pensó Guía Hogar como una red de profesionales en Mendoza. Dispuestos para ayudarte. Fuimos hasta su casa para que nos contara un poco más sobre su proyecto. Guía Hogar es un sitio web. ¿Sí? Que nació por dos necesidades que sufrimos, básicamente los mendocinos, en la actualidad. ¿Qué es? La necesidad de volver a confiar en la persona que entra a hacer un trabajo en tu casa. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? ¿Confiada? Confiada, pero feliz más que nerviosa. Muy feliz de esta experiencia. Muy contenta. Mucha suerte. Gracias. Débora, bienvenida. Muchas gracias. Tenés 60 segundos para contarnos tu proyecto. Bueno, este proyecto es un sitio web que se llama Guía Hogar que impulsa a trabajadores independientes, ya sea que tengan un oficio, una profesión o presten un servicio para el hogar, destacando a mujeres emprendedoras, jóvenes en sus inicios laborales y personas con capacidades diferentes. Se les da un espacio para que ellos puedan difundir y darse a conocer de forma gratuita. Pueden cargar sus datos personales, la descripción de las tareas que realizan, cargar fotos y videos. Y lo que más hace importante esta página web y el motivo principal es que los profesionales que ingresen a nuestro hogar pueden ser asegurados con un simple clic desde la página web y ser calificados y validados con estrellas de 1 a 5, logrando así un ranking de profesionales destacados y una base de datos que va a ser muy segura, confiable y gratuita para los mendocinos. Excelente, Débora. Me encantó tu presentación. Y muy linda, muy bien. Bueno, empezamos, tenemos 180 segundos para hacerte una ronda de preguntas y consultas. Mi primera pregunta es, ¿cómo tenés pensado sostener económicamente el proyecto? Bueno, el proyecto se sostiene a través de la canalización de todo lo que va a ser publicidad. También estamos pensando en agregar cursos para los profesionales que quieran seguir capacitándose a través de la página web. Pero la publicidad va a ser lo que va a hacer funcionar la página web. ¿Un concepto de que por los servicios prestados un fee del servicio prestado quede para la página por haber conseguido el cliente? ¿No han pensado? Sí, también. O sea, son varias cosas que lo incluyen. Digamos que lo principal sería la publicidad. Pero también van a haber sitios destacados que también van a tener un costo que también está pensado para la canalización del flujo de ingresos. Débora, ¿conocés a la gente de Iguana Fix? Sí. Entonces tendrías que ir más a un modelo orientado al Iguana Fix, donde vos cobras y comisionas por los servicios que estás prestando. Es como para darle una vuelta de rosca. Sí, tanto como Iguana Fix, como Habitísimo también, que es otra página web. Pero lo que nosotros hacemos la diferencia es que nosotros, el profesional, ya sea que tenga un oficio, una profesión o preste un servicio, es totalmente gratuito. Así podemos impulsar a los trabajadores sin tener que pagar un costo. ¿Y cómo garantizás que el servicio de esos profesionales sea idóneo o no incurran, digamos, en una mala praxis en un hogar y demás? ¿Cómo es la garantía de esos servicios? La idea es que con el tiempo y con la calificación que van a ser los mismos usuarios de los servicios, se va a ir generando este ranking de profesionales. O sea, la idea es llegar a tener una base de datos confiable. Me gusta mucho el proyecto, que es una plataforma de estas economías colaborativas y le estás dando un montón de lugar en esto que se habla tanto de inclusión social, ¿no es cierto? Realmente está bueno. Le buscaría realmente una vuelta de rosca al tema de la monetización, de cómo vas a generar ingresos a través de la plataforma fuera de lo que es la publicidad. Pensaría y trabajaría un poco en ese lado. Sí, perdón. ¿Tienen ya los números de cuáles son tu estructura de costos, pensando y cómo va a ser el crecimiento, la ampliación de esto y qué fondos se necesitarían de capital de trabajo futuro? O sea, ¿han armado, han hecho una proyección, un plan? Sí, tenemos hecho el flujo de cajas y el plan de negocios. ¿Y cuántos son los servicios o qué necesitan para llegar a que, a través de publicidad, pueda ser interesante o pueda empezar a cerrarle los números a ustedes? Y lo que se pensé desde un principio es que la página web tenga muchos espacios para publicidad. Después tenemos también la idea y el proyecto de hacerla en formato de revista impresa. Yo he destinado tus 180 segundos. Muchas gracias, Débora. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Débora, contame cómo te fue con el jurado. Bien, bien. La verdad que un grupo hermoso. Muy dispuestos a colaborar con los emprendedores. Así que muy contento. Una experiencia hermosa. Me gustó mucho. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Veo solo un tema vinculado a la impresión de revistas, que ya es un segmento que ha dejado de utilizarse. Y quizás debería mutar hacia la aplicación móvil, porque hoy elegimos todo desde el celular. Yo, la aplicación de los supermercados, la tengo bajada al celular. A mí me gusta la idea, no me gusta el modelo de negocio. Me parece que tiene que darle una vuelta de rosca ahí a cómo va a monetizarlo. Y comparto que el tema de la monetización todavía no está cerrado. Ningún emprendedor tiene bien desarrollados los planes de negocio. Ninguno de los que hemos visto. Bienvenidos de vuelta. Gracias. Adiós. Adiós, Rodolfo. Muy bueno todo. Empezamos con ustedes. La presentación me encantó. Muy lindo todo lo que están haciendo. La verdad que tiene un potencial enorme. Mi nota para ustedes va a ser un... Bueno, me toca a mí. Me encantó su presentación. Estoy encantada con Helio. Me encanta que te atrevas a emprender. Me encanta que sueñes. Y me encanta que te hayas animado a venir al programa. Mi nota es un... A este equipo de 3D Fantasma realmente los felicito. Me parece que están trabajando en algo que es muy importante. Sepan que la provincia está trabajando también en todo lo que son servicios basados en el conocimiento. En todo lo que son las tecnologías. En el Parque TIC tenemos un lugar donde también van a poder desarrollar sus actividades. Así que, bueno, me parece excelente la idea. Y esta es mi nota. 25 puntos. Bueno, muy bien. Débora, me encanta lo que estás haciendo. Me gusta mucho. Mi nota para vos va a ser un... Débora, me encanta que emprendas, que seas mujer y que seas una mujer emprendedora. Y te veo con muchas ganas. Mi nota es un... Que vos estás trabajando con algo de economía colaborativa. En el gobierno de la provincia, a través del Ministerio y a través de Mendoza Emprende y el Sistema Más B. Estamos trabajando mucho en el sistema de la economía colaborativa. Te invito a que te sumes y que trabajes con ellos. Creo que tiene mucho potencial. Hay que terminar de desarrollarlo. Muy bien. Minuta es... Gracias. Los felices ganadores. Elio Rodolfo. 3D ha ganado. Muy bien. Débora, lo mismo de vos. Y también. Me encantó lo chico. Muy bien. El ganador de hoy y quien pasa a la final es... Elio Ortiz. Felicitaciones. Vos que estás en tu casa, animate porque todavía hay tiempo y podés mandarnos tu idea. Escribinos a tumejoridea.com.ar O a través de nuestra página también podés hacerlo www.tumejoridea.com.ar Además, recordá, tu mejor idea tiene espacio también en Radio Niwil con la voz de Ana Clara Pronoto todos los días de lunes a viernes a las 13.30 horas. Nos vemos el próximo domingo a las 20.30 por aquí, como siempre, por Canal 7 y en Tu Mejor Idea. Chau. Tu Mejor Idea. Nominado al Martín Fierro Federal. Producción 2017. ¿Cómo sigue esto? Oh, para adelante. Ya tenemos el espacio TIC que es lo que vinimos a buscar. Ya estamos ganadores. Doblemente ganadores. Todo lo que nos Bentley. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!